Música Mis queridos seguidores, oigan lo que les voy a decir Ustedes saben que hoy yo tenía mi host En Rack, ¿verdad que sí? Oigan, ¿qué es lo que? Yo tenía mi host y me sacaron de la discoteca Oigan bien lo que les voy a decir La insuperable, que es tan guapa Yo no sabía el cuero más pendejo que yo he conocido Yo pensaba que tú eras guapa Con este tamaño, ese cuero, oigan bien La insuperable, mi amor, sabía que yo estaba de host En la discoteca Agarro y llegó, ese cuero tiene tan mala puntería Que agarro y le tiro un botellazo Tiro un botellazo para mi mesa, apretame tu celular Ay hombre, agarro ¿Cuánto es que cuate ese celular? No, no, no ¿A quién fue que le dieron el botellazo? Ay, está en la mano y en el teléfono Mira, tiene que aprender a atender Bustería, cuero Le rompiste el teléfono a mi amiga, ahora tengo yo que pagar Celis todo, vergüenza tiene que darte a ti Que llegaste a la discoteca con 10 tigres Tiraste un botellazo, lo pegaste a mi amiguita Y te embalaste a correr, cuero Yo pensaba que tú eras guapa, corras sonto Si tú no te hiciste, muchacho, tres varones te pegó Y sigue pegando, oh my gosh ¡Ven, ven, ven! Pero ven, Sal, ¿tienes miedo? Sal, ¿tienes miedo? Sal, ¿tienes miedo? Dile que la voy a ver aquí, que la voy a partir ¿De qué pasa? Sal, que la voy a partir Mira cómo está el cabrón Sal, ¿tienes el balón? Sal, ven A mí no me agarres No mentiras, estoy grabando No mentiras, nadie me agarres No mentiras, nadie me agarres No mentiras, nadie me agarres No mentiras, nadie me agarres